Hola, bienvenidos a mi canal, mis maquilladas. Yo soy Marimar y ¿estáis preparados? ¡Vamos a empezar! Por lo pronto, esta es mi careto normal, ¿vale? Y vamos a intentar maquillarlo con una serie de productos que ya están en el mercado, más aburridos que nada, pero que yo, pues me voy a maquillar con ellos. A ver qué sale. Por lo pronto deciros que yo no soy ningún gurú del maquillaje ni nada por el estilo, yo soy una mujer normal y corriente que se maquilla para ir a trabajar, para ir a comprar y para ir a poco más. Así que vamos a empezar un poquito, primero poniéndonos unos ganchillos y quitándonos del pelo de la cara, no el pelo del cráneo, el pelo de la cara, y vamos a empezar a ver con el cuadro lo que vamos a hacer. Primero vamos a utilizar una crema, esta de aquí, de la marca REWELL, que la compré hace un tiempo y todavía no la he probado, es para antes del maquillaje. La verdad que no sé muy bien cómo funciona, pero vamos a ver para qué sirve. La textura es blanquecina, vale, es muy cremosa y se extiende perfecto. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a empezar a poner aquí... ¡Oh, qué bien huele! Huele muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que no noto ninguna sensación de silicona, ni te deja la piel pegajosa, nena, es como una crema que te prepara, supongo yo, la piel, para cuando te vas a maquillar. Pues nada, pues vamos a seguir. Ahora vamos a continuar con una prebase, que es para los ojos, ¿vale? Para, perdón, para la ojera. Que la verdad la llevo usando un tiempo, pero ni me va ni me viene. Pero ya que la tengo, pues chica, habrá que gastarla. Yo primero me la esparzo, y después con los deditos, pues me la extiendo. Vamos con el corrector. Voy a con el corrector porque primero voy a usar un precorrector, que yo he estado utilizando el de Technic de Peach. La verdad que me va muy bien para usar antes de la base de maquillaje. Cubre muy bien la ojera, y te las corrí bastante bien para después poder poner el corrector, la base de maquillaje y el corrector encima. Como veis, se tiene un tono asalmonado, que es lo que hace que te cubra bien todo lo que es la ojera. Y lo dejamos ahí, de reposar un poquito. Ahora, como siempre, como siempre, vamos, como siempre, como siempre, yo digo como siempre, pero es el primer vídeo. Vamos a empezar con los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a utilizar una paleta que me compré con mucha ansiedad, y ahí que me entró las ganas, pero todavía no lo he usado, cariño. Ahí estaba. No lo he usado. Así que voy a intentar. Pues a ver qué hago con ella. Que me había traído un... Así, está aquí. Un... Está aquí. Voy a utilizar esta hace mucho tiempo que me lo compré también, pero vamos, ni se ha puesto malo, ni huele mal, ni yo lo noto mal. Es una prebase para sombras, que es de la marca Flormar. Es... La estoy gastando ya por gastarla porque tampoco noto gran cosa con ella. Es blanca. ¿Lo veis? Es blanquita. La verdad que ni cubre mucho, ni mucho más, pero bueno, algo hace, y también la vamos a gastar, que también hay que gastarla. Tiene un poco de satinado, eso sí, te deja el ojo muy satinado. Pero que viva el brillo. Ahora yo... Esto es el nuevo achuto. Voy a coger otra tuchita. Y le vamos a extender bien. Perfecto. Vamos a utilizar... La paleta Lichosa. Esta paleta se me antojó mucho porque hablaban mucho las youtubers, todas las youtubers, de esta paleta, que es maravillosa, que es magnífica, que es maravillosa. Tiene espejo. Tiene espejo. Ya la conoceréis porque estaréis aburridas. No tiene espejo. Perdón, me he equivocado. No. No tiene espejo. Tiene unos colores muy bonitos. Es que estaba yo procurando que no deslumbrarais, pero es verdad que esta no tiene espejo de color pop. Es la Sweet Talk y la verdad que la he swatcheado y eso, pero no la he probado nunca. Así que vamos a ver cómo funciona, qué me hago con ella, a ver qué me sale y qué será una burrada, pero bueno, ustedes a divertirse. Voy a empezar por esta sombrita para darle base a todo el párpado y para sellar. Es un poco rosita, pero bueno, nos viene bien. Bueno, yo tampoco soy muy blanquita del todo, ni blanca, ni... Bueno, me hago la ilusión de que soy un poquito... Espero que se me vea bien porque tengo el espejo aquí abajo. Bueno, ya hemos puesto la primera sombra. Vamos a por la segunda. Bueno, para la segunda sombra vamos a utilizar... Es que tampoco sé muy bien lo que me quiero hacer. Algo que no la meta mucho la pata, pero creo que voy a utilizar para la cuenca esta de aquí. Aquí con esta vamos a hacer la cuenca. Polvoriento. Pimienta muy bien. Se difumina muy bien. Uy, hablo como las youtubers profesionales, escucha. Madre mía. Ahora vamos a coger un pincel un poquito más chico. Yo estoy usando este de primar. Lo compré en su momento y la verdad que va bastante bien. No es... Todos los pinceles de primar no me gustan, pero este va... Este va bien porque además es chiquito, recogido y te sirve para marca muy bien. Vamos a coger el tono este. Si tiene el nombre yo no lo veo, porque veo menos que un gato escayola, pero no tiene nombre. Lo tendrá aquí detrás. Sí, pero no lo veo. Entonces, vamos a hacernos la UV exterior para oscurecerla. Yo no sé cerrar un ojo solo. Me cuesta mucho trabajo, no sé por qué. Y vamos a marcar la cuenca más abajo. Muy bonita también. No es todo lo oscura que parece en el godet, pero... Es muy bonita. Muy, muy bonita. Se difumina muy bien. Por ahora no me está dejando parte ninguna sombra, es maravillosa. Vamos a seguir. Y vamos a poner... Por ser el primer vídeo, no me veo ni más arriba tampoco porque no tengo ni idea, pero vaya. Vamos a poner esta sombrita de aquí, que es monísima. Que tampoco sé cómo se llama porque no veo, me voy a tener que traer las gafas aquí también. Y... No sé si debería de aplicarme un poco de prebase o algo... Vamos a intentarlo así, a ver qué sale. Vamos a primero coger un pincel y a probar con el pincel, ¿vale? Pincelito. De lengua de gato. Y... Vamos a ver, muy cremosa. Parece cremita cuando se coge. Madre mía, qué bonita. Madre mía, qué bonita. Pues van a tener razón con esta paleta. Es una paleta con unos colores muy suaves. Tiene unos colores muy suaves, pero muy bonitos. La verdad que es precioso. Qué brillo deja, qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita. Ay, qué bonita. Pues va a ser, va a ser, que es muy bonita. Bueno, por ahora, hoy en este vídeo no voy a hacer mucho más en los ojos, la verdad, porque para experimentar con el primero va muy bien. Pero la paleta tengo que decir que es verdad que no la había usado, pero me ha encantado. Yo siempre voy comprando las cosas cuando voy pudiendo, no las compro conforme van saliendo, porque todo no me lo puedo comprar, ni al precio a lo mejor que salen. Pero si cuando pillo las ofertillas las voy pillando. Entonces cuando... Esta la pedí, la pedí creo que fue con mi nuera, que hicimos un pedido en conjunto a Colourpop, y por eso me atreví a pedirla. Y la verdad, que encantada. Bueno, como ya sabéis, me he echado un precorrector, que era el de Technic Peace, y lo he dejado ahí, que se asentara, que se secara. Y ahora vamos a usar esto, que también lo compré hace muchísimo tiempo, que es una caca de vaca, por lo que estoy viendo que es una prebase de maquillaje de la marca Technic. Esas son mis perras. Mi bebé. Ya lo presentaré otro día. Que se llama... Se llama Smooth Eat. Se supone que va a dejar una piel lisa y... Taratata. Pero vamos, que aquí no hay vídeos que encardeo. Esto lo compré en los stands de Primor, que hay todo un euro y todas esas cosas. Pues yo, como lo cojo todo, pues lo cogí. Pero esto no hay... Demonios de cogerlo. Vamos a ver. Me lo voy a echar solamente por aquí. Aunque yo no tengo los poros marcados. Pero bueno. A ver qué tal. Vamos a echar la base de maquillaje. Vamos a echar. Ahí. La base de maquillaje que voy a usar, que también hace tiempo que la tengo y la estoy usando, y no es que me haga mucha gracia... La verdad que no... No me termina de encajar, ¿vale? Porque... Se supone que es Glow y a mi Glow Glow no me deja. Yo... Se queda como muy empolvada, muy... Es esta de W7, que siempre diré lo contrario. Y se llama The Glow Time. ¿Vale? Esta... Supuestamente el tono cuando me la compré me venía bien. Yo creo que ahora me queda un poco oscura, no sé por qué. Porque yo en verano, en vez de ponerme morena, me pongo más blanca. No me preguntéis por qué. Pero... Yo lo noto un poco oscuro para mí. La verdad, no sé si lo veis bien. Pero... La voy a intentar... La voy a intentar aclarar un poco con el aclarador de Revolución Pro. Este que hay aquí. Que no me preguntéis cómo se llama. Eh... De Fundestion Mixer... Ya lo habéis enterado, ¿verdad? Claro. Para la vida del señor. Yo le he hecho aquí un pegote y a ver qué sale. Vamos a mezclarlo. No me echo las cejas. ¿Por qué? Porque yo en mi día a día no me hago las cejas. Pero bueno. Le voy a dar un poquillo donde suelo darle cuando le doy. ¿Vale? Porque yo para mí mis cejas me gustan mucho. Pero donde las... Corrijo un poco. Es en esta zona de aquí. Y... Si tengo que deciros que yo en mi vida me he depilado muy pocas veces la ceja. Porque yo es verdad que he tenido una ceja bastante bonita. No he tenido una ceja ni muy poblada ni muy... Tal la que veis. Es la que he tenido siempre. Quizás me he quitado algún pelito de por aquí. O algún pelito de por aquí. O cuando eres más jovencilla sí que te sale algún entrecequillo por aquí. Pero vamos que poco más. Nunca me he tocado las cejas mucho. Porque creo que mi ceja es bastante bonita. Y es una de las cosas pues que estoy agradecida a la vida de que no me haya dado guay dos gatos al costado. No. No tengo dos gatos al costado. Gracias a Dios. Pues vamos con la base de maquillaje que ya aquí se ha tenido que oxidarse. Se ha tenido que oxidarse. No lo que tiene que oxidarse porque la dejó un rato. Pero la vamos a mezclar. Así un poquito. Y vamos a ver si con lo que le he echado del mixe ese soy capaz de maquillarme sin meter la pata. Para eso voy a utilizar mi brocha Chachi Piruli. Que es la que está escondida. Que es la esta que me compré en Aliexpress porque no es de Uruguay. Pero escucha que va perfectamente. Bueno. Ahora voy a aclarar. Yo me echo base por el contorno de ojos también. Que no sea siempre así una maniaga. Desde siempre. Yo llevo maquillándome muchísimos años. Pues casi desde que tenía 16 años. Porque vamos... Muy adelantadas para nuestro tiempo. Me acabo de manchar todo el pelo. Sí, me acabo de manchar todo el pelo. Hombre. Te he dicho que le íbamos a liar. Yo normalmente me recojo el pelo más. Lo que pasa es que aquí basta mona. Yo es que también... La gente se hace las cejas antes de la base de maquillaje. Yo me gusta hacerme las cejas. La verdad que si las retoco... Como es poco lo que tengo que retocar. Me gusta hacerlo una vez que me he maquillado la base. Y ahora como veo que esta base se queda con un poco de... Rayas. Voy a pasarle un poquillo la esponja. Para que se acople bien. Voy a limpiar el pelo por aquí también. Con esta zona. Uy, que ya me cae. Está viva. Con esta zona que está limpia. Y ahora sí vamos a ir con el corrector. Que va a cubrir... Que va a suponer que va a cubrir ya el resto de ojeras. ¿Vale? Yo voy a utilizar este de... De True Skin de Catrice. Eh... La verdad que... Este es otro que me he comprado nuevo. Pero... Lo llevo usando bastante tiempo. Y la verdad que me va muy bien. Yo tengo las ojeras muy marcadas. Muy marcadas. Y... Me gusta que cubra bastante este cubre. También he de decir que yo trabajo... Pues... Desde las 7 que me levanto... Hasta las 3 y pico que llego a mi casa. No me lo retoco. Evidentemente cuando yo llego a mi casa... Pues la ojera está... Más que... Visible. Porque aparte yo me toco mucho la cara. Soy muy tocona. No sé por qué me toco. Pero me toco. Bueno. Pues ahora vamos a coger... Que yo cojo la misma brochita. Que es la de la base de maquillaje. Porque tengo otra brochita que es especial para el contorno. Pero no me gusta. Es muy chica y parece que no... No la trabajo bien. Bueno. Pues la base... Más o menos. Esto... Lo quitamos del medio. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner productos en crema. Productos en crema que yo voy a utilizar... Tanto el bronceador como el colorete... De Kiko. Esto es de Stick. Que creo que lo estoy enseñando del revés. Esto es de Stick. Este es el colorete... Número... 7 de Kiko. Este es precioso. Es como una especie de rosa... No lo sé. Es apagadito así como... Tirando para un malvado. No lo sé. Pero es maravilloso, precioso y estupendo. Y después tenemos... El bronceador de Kiko. Este que tan famoso se hizo. Que es el número 201. Que es este de aquí. ¿Vale? La verdad que los dos funcionan muy bien. Y yo los uso bastante. Por si acaso. Esto ya lo tendréis ustedes más que visto. Pero claro, para mí es como si fuera nuevo. Voy a usar... Una brochita de NYX. ¿Vale? Esta que también tan famosa. Que a Ratolina le encanta. Y a mí me encanta también. Pero esta la tengo yo más para productos en crema. ¿Vale? Sobre todo para los bronceadores. Que yo cojo. Descargo. Y apico. ¿Por qué? Porque me da un miedo otro de que me pase a... Pasarme tres pueblos. Con el bronceador. Que bonito es. Ahora. A la brochita. Le voy a dar un poquito aquí. Para que no se... Mezcle mucho el... El colorete con el bronceador. Pero voy a usar la misma brocha. Porque esta brocha me encanta. Sobre todo para este tipo de cosas. Vamos a coger. También con la brochita. Descargamos un poco. En la palma de la mano. En la palma no. En la aquí detrás. Y vamos. A proceder. Al paso de poner. Que bonito. Dios mío. Precioso. Madre mía. Hay viven a mí. Con este me he pasado. ¿Por qué no? Hombre. No me lo va a pasar yo. Madre del Mar. Hay colorete. Un colorete. Madre del Mar. Es que te cambio la cara. Un colorete. Lo siento. Pero a ti te cambio la cara. Tú te pones colorete. Y unas pestañas. Y dices. Adiós. Muy buenas. Me he comido. Veniendo el labio. Rojos. Rojos. Por ahí. Ahora vamos a utilizar este. Que este me lo compré. Me lo regalaron. No me acuerdo lo que hice con él. Pero tenía muchas ganas de tenerlo. Porque decían que era la imitación de echar los tiburis. Que de hecho lo tengo. Y no lo he comprobado. La verdad que tampoco. Es que este no lo he usado. Este lo tengo ahí en stand-by. Y vamos a probarlo. Porque no lo he probado. Todavía la primera. Es muy sutil. Y este lo voy a esparcir. Con el dedo. Es muy sutil. Sí. Es perfecto. Por lo pronto. Vamos a empezar. Que no tengo bronceador. Si lo tengo. Es una paleta de W7 que la uso a diario para ir a trabajar. A diario. Es una paleta que me encanta. Porque se trabaja muy bien. La verdad. Perdona por el foco. Por el aro. Y son estos colores de aquí. Que también estaréis muy harta de verlas. Pero a mí me sigue funcionando muy bien. Y ya nadie habla de esta paleta en nada. En ningún sitio. A mí me gusta usarla con este tipo de brochitas. Y voy a coger el bronceador. Aunque me da mucha lástima tapar esto. Porque da mucha judicidad a la piel. Es perfecto. Pero bueno. Se puede. Y vamos a utilizar el colorete de Kiko. Estos que eran doraditos que salieron. Es este color tan bonito. Así se ve mejor. Vale. Vamos a suachear. He de decir que este me lo regaló mi nuera. Listo. Es este de aquí. Es muy bonito. Tienes que tener mucho cuidado. Porque pigmenta mucho. Pero es un color precioso. Tengo aquí el mostrario de Primo. Lo tengo aquí. En la palma de la mano. Y dale con la palma. En el dorso. Y vamos a usar otra que es también así. Biselada. Yo todas las brochas que tengo. Aparte de tener algunas medio buenas. Son todas de Bailey. Esta funciona muy bien. Este set en concreto funciona muy bien. Descargo. Y aplico. Y aplico. integrado. Ya. Ahí vamos a... Bueno. Aquí vamos a pintar. Muy bien. No. 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 No, no. de Vivian Sabor el Gloria D'Amour es que yo tengo un acento que tampoco os digo el número porque no me lo sé y prometo que para el próximo vídeo que haga me voy a poner la jafa vamos a usar el más clarito y vamos a usar la brochita de Ducare que esta la recomiendo mucho Ratolina, es de Aliexpress y es verdad que es una maravilla para el mundo no hagáis caso a los ruidos que se escuchan por detrás que eso es un misil madre mía, soy una bombilla entre el calor que tengo bueno y ahora también vamos a usar un polvo para sellar la la ojera que yo estoy utilizando este de Balm me costó un euro pero es este de aquí es una maravilla la verdad yo es verdad que todos los polvos me resecan muchísimo este tiene espejito y es un color así como color piel no yo no le veo pone aquí 139 pero no le veo el tono ni nada a pesar de que veo menos que un gato que yo la pero no no le veo el tono vale pone 139 detrás solamente y ya digo que me costó un euro en el stand de primord que ponen en el centro de la tienda yo cojo una brochita así y me sello toda la ojera y ya no brilla tanto que parecía una bombilla de normal suelo sellar un poco por aquí porque yo tengo la zanate pero claro ahora también estoy sudando porque hace mucha calor esto es Málaga viva Málaga y sus terrales y ahora vamos a las pestañas yo para las pestañas siempre procuro usar el la prebase de pestañas que me tiene enamorada y tengo 7500 guardadas ya en el cajón porque cada vez que voy a primord me trinco una por si acaso la descatalogan o algo que como la descataloguen quemamos primord vamos es esta de Essen que es el volumen booster que es la famosísima que ha sacado todo el mundo en internet y la verdad que es que parece de su fama es bastante buena y yo tengo unas pestañas que son pobres penosas rubias y esto me ayuda muchísimo a darle un poco de volumen perdónen que no hable cuando me estoy echando lo de las pestañas porque si no me dejo tuerta y ya ciega y tuerta ya está preciosa la pestaña la pestaña de abajo no suelo aplicar mucho porque no me da una pestaña de abajo muy marcada mientras que se seca pues vamos hablando de la base de la máscara de pestaña que voy a usar que ahora estoy usando la de doble trub de trub de essence no os preocupéis que tenga un acento inglés porque no vais listos que es esta es la waterproof creo que es esta la waterproof sí y la verdad que con ella me va muy bien hacer un pestañón yo he probado otras de essence y no me han gustado mucho pero esta la verdad que va muy bien lo que sí tengo que recargar es que no procuro que se seque del todo lo que es la prebase porque como se seque del todo el cepillo como que se queda tiesa y no corre y y la verdad que no no me gusta cuando se seca me puedo quedar tuerta sí tengo una afición para quedarme tuerta perfecto vamos bien bueno ahora toca los labios para los labios voy a hablar como voy de rosa pues no sé qué color usa la verdad pero voy a coger este que tengo aquí que es uno de los nuevos de Maybelline dos vinil los de superestay ¿vale? este es el tono checky el 35 checky creo que pone estos hay que menearlos muy bien y vamos a usar un perfilador es un lápiz rojo ahí marrón vamos a usar vamos a usar un �t vamos a liar que bonito es precioso es un nude perfecto y tenéis que comprar alguno más para tenerlo de reposición bueno pues ya hemos terminado no, no hemos terminado perdonadme voy a utilizar el spray de Bobby M el Hydrofix que este es un fijador de spray y la verdad que hidrata mucho la piel y te deja muy bien no es que te fije mucho el maquillaje ni te dure muchísimas horas pero si te hidrata bastante y la verdad que así ha quedado el maquillaje mi primer maquillaje en Youtube y espero que os haya gustado y nos vemos aquí en el próximo vídeo muchas gracias por estar ahí gracias y hasta luego y y y y y y e